Aquí los sonidos comienzan su camino. Nueva Música Viernes. Nueva Música Viernes. El primer lugar donde escuchas la música en la voz de Daniela Galván. Nueva Música Viernes. Esto es Nueva Música Viernes, el espacio donde te presentamos las novedades imperdibles de cada semana. Yo soy Daniela Galván y vamos a iniciar nuestro episodio con MC Davo y el anuncio de su nuevo material de estudio Canciones Mamalonas 2. El rapero mexicano más influyente de la escena del hip hop en México actualmente nos comparte dos adelantos con este anuncio. El primero se titula Gato Negro al lado del artista Milo Harvey. Un tema de corte pop urbano romántico que saca un lado de MC Davo que nos remonta a sus inicios. La producción corrió a cargo de Saibu, un joven productor colombiano y la mezcla y mix de Arian Music. Vamos a escucharlo. El segundo track es de corte hip hop rap en el que el astro del rap MC Davo nos enseña sus prodigiosos dotes de escritor y rapper. La que decía que no, el beat y la producción a cargo de Arian Music son dinámicos y poderosos, recordando los sonidos y ritmos de la escuela de Dr. Dre. MC Davo sin duda sigue explorando y marcando tendencia con su sonido arriesgado y flow característico, recordándonos así su poder como intérprete y autor que desde sus inicios ha tenido. Esto es la que decía que no. Nueva música viernes. Ha llegado el turno del segundo volumen del Gitana Camp. Este nuevo EP tiene como track foco el sencillo Alérgica al Amor de Pau Alvarado. Además incluirá cinco canciones con los otros integrantes del proyecto. En esta segunda entrega los integrantes de este colectivo musical regresan con seis nuevos temas y distintos géneros. Desde pop funk, pop urbano, urbano tumbado y un par de colaboraciones que los fans no se esperan. El esperado álbum de Don Tolliver, Life of a Don, ha llegado. Incluyendo sencillos previamente lanzados como What You Need y Drugs and Hela Melodies. Está actualmente de gira con Life of a Don Tour, el cual tiene presentaciones agotadas en Phoenix, Austin, New York, Boston, Houston y Los Ángeles. Escuchemos Floki Floki incluido en este álbum. Nueva música viernes. Esteban López, mejor conocido como Eloy, tiktoker y cantante urbano originario de Veracruz, logró en solo seis meses de carrera musical la aceptación del público incluso a nivel internacional. Gracias a su estilo único e innovador para promocionar su música mediante redes sociales, dando suma importancia a la interacción con su público. El inicio de su carrera musical se dio gracias a su primer sencillo, Oye Baby, utilizando la plataforma de TikTok para lograr posicionar esta canción en redes sociales. Para sorpresa de propios y extraños, la canción fue del gran gusto del público internacional dentro de la aplicación, alcanzando más de 10 millones de reproducciones en TikTok, 2 millones en Spotify y 357 mil views en YouTube. Escuchemos Bendita Diablas, un nuevo sencillo. Vamos ahora con Rockport Espacial 2, el nuevo EP de Kit Keo, del que se desprende corrido espacial junto a Dan Sánchez. He intentado fusionar un clásico corrido tumbado que hice con Dan con el estilo propio espacial de Rockport, creando así un nuevo subgénero para el público mexicano, que es el corrido espacial. Una forma nueva de sonar un corrido. Una forma futurística, pero manteniendo las bases rítmicas del clásico. Creo que a mi público mexicano le va a encantar. Eso con ventaqueo de este nuevo sencillo. Además de estos estrenos, no te pierdas que hablen, el nuevo single de Z Tangana y Nati Peluso. Recuerda que estos lanzamientos los encuentras en la playlist Nueva Música Viernes, disponible en tu plataforma favorita. Yo soy Daniela Galván, nos escuchamos la próxima semana. Escuchaste los últimos acordes de las canciones más recientes. Nueva Música Viernes, con Daniela Galván. Antes que llegue a todos lados, lo escuchas aquí.